Buenos días. Buenos días, señor. Bienvenido. ¿Cómo le podemos robar? Ustedes se dedican a robar plata a la gente, ¿verdad? Sí, señor. Usted viene y nosotros le robamos, sin daño físico ni traumas. Eso quiero. Que me roben, pero sin daño físico. Sí. No se preocupen. Usamos ni armas ni cuchillos. Fantástico. Ok. ¿Y cuánto quiere que le robemos? ¿Cómo pueden robar lo más posible? En cuotas. Nosotros le prestamos plata y usted nos devuelve mucho más. Mientras más cuotas, más le robamos. Esa está buena. También le podemos pasar una tarjeta con plata y usted tiene que usar esa plata. ¿Pero ahí cómo me robarían? Nos tiene que devolver casi el doble. Ah, buena. Y nadie le va a poner una pistola en la cabeza. Mucho mejor a que te roben en la calle. Sí, pues nosotros le robamos más. Extraordinario. Oiga, ¿y viene mucha gente buscando que le roben? Todo el mundo, pues esos de ahí mandan plata al extranjero. Y con el cambio de moneda le robamos mucho. Pa' mandar plata. Yo uso Global 66. Pero en Global no le roban nada. Las transferencias internacionales en Global no tienen costo entre sus cuentas. Trabajan con el tipo de cambio del momento y llegan al instante. No tiene ni letra chica. Si quiere que le roben, mande plata con nosotros. Vale. ¿Dónde firmo? Veamos si califica para ser robado. Revisaré su root. A ver. Y chuta, amigo. Malas noticias. No le podemos robar. ¿Cómo? ¿Qué me quiere decir? Que no califica para ser robado. ¿Pero cómo no voy a calificar si todos me roban? En el supermercado, en la calle, en las cuentas de Internet, de la luz, en seguros, en la benzina, en el pasaje, en el CAE. Y ustedes no me quieren robar. Es que usted está pagando al hipotecario. Ese es tremendo robo. Ah, verdad. Adiós. Ese es tremendo robo.